Viene, pierdo el sentido, me va bajando despacito para el cual no está lo mismo Y sabes, no tiene cura, y voy perdiendo los modales de educación Porque yo me la paso cada día, pensando en ti y en tus ojos negros Y en tu risa bella, yo me la paso cada día, pensando en ti Ay, 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 fíjate en tu brazo, pierdo la cabeza Ven, cúrame suavecito, tu este calor que va por mi bella Ay, cúrame suavecito, que solo tú, duele la receta Es que me niego a perderte, a más nunca verte Me niego a aceptar, que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, a más nunca verte Me niego a aceptar, que lo nuestro ya se acabó A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan mayores, a mí me gustan más grandes Que no me quepa la boca, las cosas que quieran me ir Me vuelvan loca, loca Aquí un día te vi, y tú en el día sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí, y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Baila, tracata, tracata Cómo ella lo mueve, sin parar, sin parar Y habla de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte, y no te voy a negar Si los celos y la rabia contaminar No maniamos con jabón y se nos quita No hay invento, ni secreto, ni mentira Que nada comemos de otra cucharita Si ni me quieres, si tú no me amas Dejemos la vaina crack Yo tampoco busco amor contigo Contigo, mi mala Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo ofrecí Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo ofrecí Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, pero tenía que decir Estás dura, 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 dura Estás dura, mando arriba porque tú te ves bien Estás dura, mamacita, te fuiste de nivel Estás dura, mira cómo brilla tú que estás dura Dímelo, dímelo, cuando es que estás dura Yo te doy un 20 de día, está dura, dura, dura No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Cárete hacia la nevera Cárete hacia la nevera En las inmecines calderas La sensación de la favela Tiburones, vamos a machucar Mágica Vamos, vamos a romper Mágica